En ese momento creo que perdaba no solamente mi carrera, sino también mi contrato con Sony. Están obsesionados siempre y por eso ya no hacemos entrevistas. Como que quería esconderme, o sea, bueno, lo que ves es lo que hay. Lo único que has hecho es restregarme mis humillaciones. Fue una liberación. A dos meses de que Gerard Piqué y Shakira anunciaran su ruptura, continúan entonces las especulaciones en torno a esta separación. Mientras que por ahora los abogados se encargan de definir el futuro de sus hijos Sasha y Milán, ha trascendido recientemente que los fanáticos de la barranquillera se han encargado de ventilar un video del año 2015 donde ella justamente vivió un fuerte desaire por parte de Gerard Piqué. Y es que no es un secreto para nadie que esta famosa pareja continúa en el ojo de los paparazzis y por supuesto de sus fanáticos, quienes se han encargado entonces de dar la tarea de hurgar en el pasado y conseguir un video del año 2015 donde justamente Shakira y Piqué se encontraban aparentemente estables y muy enamorados. Sin embargo, la particular escena que ocurre en ese video se ha hecho tendencia en los últimos días, pues en el clip se puede ver entonces a la pareja del futbolista y la cantante en una ceremonia del FC Barcelona donde se puede ver entonces que en algún momento Shakira se encarga de darle un beso y abrazar a Gerard Piqué, pero pareciera entonces que a él no le gusta el gesto y trata de separarse. Sin embargo, esto sería lo que menos le interesa en este momento a Shakira, pues ahora dentro de toda esta tormenta ella simplemente piensa en la custodia de sus hijos. Y aunque se sabe que los famosos están intentando llevar la fiesta en paz, todo indica entonces que los abogados de Gerard Piqué estarían aprovechando la difícil situación que atraviesa Shakira en este momento para actuar en su contra. Y es que recientemente se ha especulado que la defensa del jugador del Barcelona podría entonces aprovechar de utilizar a su favor el reciente inconveniente que está viviendo Shakira con las autoridades de España. Pues recordemos que ella tiene un proceso legal que justamente se ha derivado porque ella no pagaba sus impuestos. Situación que aparentemente podría favorecer a Gerard Piqué y así él lograr quedarse con la custodia de los menores. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen en la prensa española, recientemente esta expareja de famosos han llegado a tener un acuerdo temporal. Precisamente para que los menores de edad se encarguen de pasar una temporada en España acompañando a su padre Gerard Piqué. Y aunque el acuerdo temporal estaría firmado, las negociaciones entre esta expareja continúan de forma muy lenta, pues el equipo legal de ambos está intentando solucionar entonces la situación de la forma menos mediática posible. Además, lo más difícil de llegar a este acuerdo es precisamente la insistencia de Shakira de querer llevarse a Sasha y a Milán a vivir a Miami. Algo con lo que Piqué no está para nada de acuerdo. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.